Música Como crear, guardar y ejecutar un archivo .m A continuación conoceremos como Maslac nos permite crear un archivo .m Si lo que deseamos es crear un archivo nuevo tenemos que ir a la barra de herramientas en el icono con símbolo más llamado New Presionamos o hacemos un clic y se despliega una lista para el cual en la primera opción dice Script Presionamos y se habilita una ventana nueva llamada Editor que por defecto se ubica sobre la ventana de comandos Además vemos que en la barra de herramientas aparece una nueva pestaña llamada también Editor que contiene opciones para trabajar en esta ventana Como vemos esta pestaña de la barra de herramientas permite guardar, imprimir, realizar comentarios, correr entre otras Ahora indicaremos como guardar uno de estos archivos Presionamos el botón Save que nos abre una nueva ventana como se muestra aquí En el cual se nos permite colocar el nombre para nuestro programa que se guarda con la extensión .m Podemos guardarlo en la ventana que estamos trabajando En este caso la carpeta Maslac que contiene estos archivos O ubicarlo en otra parte de nuestra PC Veamos un ejemplo Aquí tenemos un programa llamado programa1 que en sus líneas nos dice Creamos un vector llamado x que va de 1 a 10 al cual se le está calculando la suma acumulada y nombrándose como r Y en otro vector p el producto acumulado de los elementos del vector Luego se va a mostrar el resultado para r y p La forma de ejecutar este programa o script es presionando aquí en el botón Run Otra manera es colocando en la línea de comandos de la ventana de comandos el nombre del programa Y también al estar en el editor en el programa presionar la tecla F5 En cualquiera de estas formas el resultado se muestra aquí Para nuestro ejemplo sería Como sabemos este vector x tiene elementos 1, 2, 3 hasta el 10 Por ello en r la suma acumulada muestra 1, 3, 6, 10, 15 y va sumando el elemento que sigue Y acá es análogo pero buen producto Veamos como crear una función y un archivo .m Primero vamos en new Presionamos function Y como vemos ya se encuentra una plantilla predefinida en el cual debemos colocar dentro de este corchete los argumentos de salida El nombre de la función que debe coincidir con el nombre a guardar El asterisco que vemos aquí es porque aún no se ha guardado Y aquí dentro de los paréntesis van los argumentos de entrada Esta función termina en en y de querer colocar algún comentario lo podemos hacer como ya sabemos antes del símbolo de porcentaje En esta parte iría el cuerpo de la función Para el caso de un script presionamos esta opción Y aquí vemos que el cuerpo está en blanco Para escribir todas las líneas de nuestro programa En ambos casos vamos a guardar presionando aquí Como vemos se habilita la ventana Ponemos el nombre a nuestro programa Ya se encuentra seleccionado el formato .m Para la extensión del archivo damos en guardar Antes de ubicar primero la ubicación donde vamos a guardar En este caso queremos que se guarde sobre la misma carpeta que estamos ejecutando los demás archivos Cancelamos pues ya tenemos un programa previo para mostrar En este caso le damos no o si de acuerdo a si queremos guardar o no Y ahora veamos como ejecutar uno de nuestros programas Vamos a abrir el programa 1 Con doble clic se carga esta ventana editor Y además en la barra de herramientas podemos ver como se han habilitado unas tres pestañas más La de editor y las otras que estudiaremos después En este programa vemos que estamos definiendo un vector x con elementos que van de 1 a 10 R un vector que contiene los elementos de las sumas acumuladas de x Y p el vector que contiene el producto acumulado de los elementos también de x Y después lo muestra La primera forma es colocando el nombre con el cual ha sido guardado el programa En este caso programa 1 y damos enter Aquí se muestra el resultado de sumas acumuladas y productos acumulados La otra manera es estando en el editor presionamos aquí en el botón run O como lo indica en su comentario con la tecla F5 Y también ha vuelto a ejecutarse el programa La tercera manera es con la tecla F5 como lo indica también aquí Presionamos y otra vez ha vuelto a ejecutarse Tal vez si no se logra apreciar esa ejecución Podemos limpiar la ventana y también las variables Que están aquí en la ventana espacio de trabajo con clear y CLC Ahora si sobre el editor presionamos F5 Y claramente se muestra que ha sido ejecutado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!